El Instituto de Arte y Cultura de Celaya, como parte del Festival Cultural Las Batallas de Celaya, llevó a cabo la presentación del cómic y panel de discusión Ni Buenos Ni Malos a cargo del licenciado Fernando Amate, cronista de la ciudad, el maestro Alfredo Tierra Blanca y los historiadores Guillermo González y Pablo Eduardo Pérez Joya. Durante la presentación, el cronista y el maestro hablaron sobre el proceso de elaboración del cómic, el contenido y cómo a través de este mismo es un material didáctico para que niños y adultos conozcan la historia de una forma amable. Continuando con el panel de discusión, tanto los historiadores como el cronista trataron el tema de las batallas de Celaya y la participación del general Álvaro Obregón y el general Francisco Villa durante este hecho tan relevante para el país y la ciudad. Para finalizar, se hizo una sesión de preguntas y respuestas por parte de los asistentes. Para Vianoticias, Fernanda Quintero.